Sí, el fin de pasado tuvimos justamente lo que es la naranjada, nuestra clásica naranjada, en donde pasamos una tarde bastante linda, gracias a Dios, bastante chicos, y bueno, la idea siempre de la naranjada es juntar un poco de dinero como para poder seguir realizando nuestras obras de servicio, ¿no? Y por suerte nos fue bastante bien. Bueno, en este sentido, Diego, se acerca también otro evento, otra actividad que compete a los chicos y que en este caso tienen que viajar. Sí, exactamente, después de casi dos años sin viajar por todo el tema de la pandemia, al fin volvemos a nuestras clásicas Redis o Codis, y bueno, en esta oportunidad toca la localidad de Goya, en la ciudad de Corrientes, así que cuatro Leo y un León van a estar viajando, representando a San Justo y al Club Leo Sumar, a la localidad de Goya. Bueno, Diego, y en este caso, el objetivo del viaje, ¿cuál será? Bien, nuestra Redis es la clásica reunión distrital, en donde nos juntamos aproximadamente 20, 25 clubes de varias provincias, de Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, y hacemos un encuentro en donde compartimos las actas anteriores, se aprueban actas, se eligen las próximas sedes para hacer los encuentros, y más que nada, se genera este intercambio de cultura entre provincia y provincia, donde los chicos se van conociendo, hacen amistad, y siempre hay una que otra fiestita donde comparten momentos más clásicos del leoísmo. Bien, bueno, ¿y esto cuántos días va a ser? Bien, esto es un día y medio, los chicos salen temprano, cosa de llegar temprano, porque son bastantes horas de viaje, son 280 kilómetros, 300 aproximadamente, hasta Goya, y volverían el domingo a la tardecita aproximadamente. Bien, ¿y ustedes en estos viajes más que nada buscan, me imagino, que capacitarse para poder después venir a San Justo y aplicar eso aquí? Exactamente, lo que se hace generalmente es escuchar nuevas ideas de diferentes clubes para poder tener más ideas para aplicar a nuestra comunidad. Siempre en las reuniones se hace este intercambio de servicios, donde uno cuenta la experiencia que tuvo en su comunidad, y la aplicamos, podemos aplicarla nosotros y así y demás. Lo que más siempre nos caracteriza a nosotros son las naranjadas, porque en otras provincias no se conocen lo que son las naranjadas, y siempre nos preguntan y siempre por ahí se contagian de esta onda.